Ven a bailar conmigo, que yo quiero ser más que tu amigo Oye, ven a bailar conmigo, que yo sé cuál es nuestro destino Ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó, mujer Ven, qué pasó, qué pasó, ay, dime Ven, qué pasó, qué pasó, solo dime Ven, qué pasó, qué pasó, ay, dime Vamos, mami, tú me dices Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Ven, ¿qué pasó? Tú solo, dime Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Pégate, tú solo, dime ¡Rimo! Ven, ven a bailar conmigo Que yo quiero ser más que tu amigo Oye, ven a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Ven, dime, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Oye, ven, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿qué pasó, mujer? Ven, ¿qué pasó? Ay, dime Ven, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Solo dime Ven, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ay, dime Vamos, mami, dime Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Ven, ¿qué pasó? Tú solo, dime Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Véjame, tú solo, dime ¡Rimo! Ven, ¿Qué paso? Tú solo dime. Reggaeton, tú solo, dime Caliente